y qué pasa chavales como está bien en su nuevo vídeo para el canal estamos aquí en un vídeo muy corto la verdad es que tengo códigos para la beta del call of duty el world war 2 y voy a dar de xbox y de playstation entonces van a estar aquí apareciendo en el vídeo y en la descripción también mientras renderizo el vídeo y eso y lo edito este voy a intentar sacar más códigos y van a estar en la descripción en el vídeo y esto es todo para que la gente pueda jugar la beta de call of duty un vídeo corto y adiós